Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te saluda Gaby Correa una vez más desde Tijuana. Y hoy quiero preguntarte qué onda con el estrés. ¿Cómo estás? ¿Más o menos? ¿O de plano mal? Bueno, el estrés es una de las causas principales por las que tu cuerpo no funciona bien. Lo que sucede internamente es que tu bioquímica cambia para tener a tu cuerpo en un estado de alerta permanente. Y cuando ese estado de estrés se prolonga, pues afecta tu cuerpo y sus funciones internas. Hormonalmente hay desequilibrios y entonces empieza a haber desbarajustes. Si tú tienes alguna enfermedad, se va a empeorar o se pueden crear enfermedades. Si tú tienes diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, el estrés los va a empeorar. El estrés puede hacer que no duermas bien. Inclusive el estrés puede hacer que no puedas bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, quiero contribuir a que mejore tu salud, mejore tu estado de ánimo. Y por eso te quiero regalar un día de spa. No es un spa cualquiera. Es un spa que además de consentirte y de aprender cómo cuidarte por fuera, vas a poder recibir orientación nutricional específica para ti, en donde a través de un estudio que hacemos, vas a poder enterarte cómo está funcionando tu cuerpo, cuál es el desgaste que tiene. Y te voy a orientar sobre qué puedes hacer para que reciba lo correcto y que empiece a funcionar muy bien. ¿Qué te pido que hagas? Que me mandes un inbox a Gaby Correa Oficial o a Reto Oficial Sana Sin Esfuerzo en Facebook o aquí en YouTube que me pongas tu nombre y tu teléfono para poderte buscar de manera personal y entonces agendar una cita especial contigo en los eventos que vamos a estar haciendo en todo el país, inclusive en Latinoamérica. Tengo un grupo de asesores muy grande listos para atenderte. Y pues la intención es hacer que tu cuerpo funcione bien y que por eso seas más feliz y más saludable. Te mando un abrazo y espero saber de ti pronto. Bye.